Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Soy el profesor José Armando Hernández Reyes, maestro de la asignatura de español. Espero que estén muy bien, tomando en cuenta las medidas de higiene necesarias para cuidar de su salud y por supuesto quedándose en casa. En esta ocasión aprovecharé para que conozcas sobre el uso del contexto en el texto. Los invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Vamos a explorar un poco sobre sus saberes previos. Y vamos a dar respuestas a las siguientes interrogantes. ¿Alguna vez te has encontrado con palabras que se pronuncian igual y se escriben igual, pero tienen diferente significado? Me imagino que sí, porque en realidad existen cualquier variedad de ellas. ¿Qué diferencia encuentras entre estas dos palabras subrayadas en esta oración? Yo me río en el río. Aparentemente no hay ninguna, pero déjame decirte que en realidad sí hay diferencia entre ellas. ¿Crees que es fácil comprender el sentido de cada una de las palabras fuera de la oración? Es muy difícil, en realidad casi imposible. ¿Sabes lo que significa contexto en el texto? Bueno, si no lo sabes, no te preocupes. Al finalizar el video tendrás claridad sobre el tema. Ahora, jóvenes, vamos a observar estas dos imágenes y discutiremos sobre el mensaje que envían cada una. Observa detenidamente las imágenes. ¿Comprendieron el mensaje de cada imagen? Seguramente el mensaje está claro para cada interlocutor. En el primer caso, esta tarde voy a ver si llega vuestra madre. Te esperamos en el banco, papayito. En la segunda imagen, bueno, como diga, le espero en el banco. ¿Qué sucede al comparar las dos imágenes? Creo que ya se dieron cuenta. Ambas emplean la palabra banco, con la notable diferencia que en cada caso la palabra banco tiene un significado diferente. En el proceso de interpretación de la frase, te espero en el banco, usamos una serie de códigos visuales y culturales que en ambos ejemplos nos inclinan hacia una interpretación diferente de la palabra banco. Un lugar para sentarse en el primer caso y una institución financiera en el segundo. Precisamente esas palabras forman parte de un contexto y por eso únicamente dentro de ese contexto podemos comprender su significado. Bien, entraremos en materia, presta mucha atención. Texto y contexto son las dos caras que presenta siempre la literatura y que van íntimamente unidas cuando interpretamos los mensajes implicados. Podríamos decir que el contexto es todo lo que rodea al texto y que puede ser de carácter multipolar. Precisamente esas palabras forman parte de un contexto y por eso únicamente dentro de ese contexto podemos comprender su significado. Contexto. Por contexto entendemos el entorno en el que se considera un hecho. Este entorno puede ser un lugar o zona, pero también puede ser un entorno político, cultural, social, histórico y un largo, etc. Las claves del contexto son estrategias para identificar el significado de un texto. También se le llaman indicios textuales y claves contextuales. Constituyen las pistas o señales del texto que ayudan al lector a inferir el significado de palabras o conceptos que éstas denotan. Cuando no se da información del contexto, la comunicación puede ser no eficaz. Como por ejemplo en el siguiente mensaje, Antonio regresó. No aporta la información necesaria para entender el mensaje. Ahora bien, si nos proporcionan información sobre el contexto, entenderemos mucho mejor el mensaje. Antonio regresó ayer de Argentina para visitar a su familia. Ahora el mensaje sí puede entenderse mucho mejor. Para valorar un hecho, un suceso, es importante conocer el contexto en el que dicho hecho acaeció. Donde sucedió o quién lo cometió, en qué época y más. Frecuentemente, la descontextualización de un hecho, ya sea por desconocimiento o por vileza, puede llevarnos a una opinión errónea. Veamos otros ejemplos que nos ayudarán a comprenderlo mejor. Contexto político. Contexto político. Un político, ante un desastre medioambiental, una inundación por ejemplo, hace las siguientes declaraciones. Ahora lo prioritario es salvar vidas humanas. No nos preocupan los cultivos. Estas declaraciones están hechas en el contexto de una crisis humanitaria motivada por la inundación. Alguien podría, pasado el tiempo, descontextualizarlas y publicar que el político dijo, no nos preocupan los cultivos. Lo cual daría una idea errónea de lo que realmente digo. Ejemplo de contexto cultural. En ciertas culturas de poblaciones indígenas, las personas se mueven y conviven totalmente desnudas. Esto es normal en ese contexto. En nuestra ciudad no lo sería. Concluyamos lo siguiente. Texto y contexto. Son dos conceptos que se relacionan mutuamente, ya que un texto siempre se escribe en un contexto. Y es leído también en un contexto. Desde este punto de vista, es posible observar que existen dos tipos de contexto. El de producción, en el cual está inserto el escritor de una obra. Y el de recepción de la obra, que indica el contexto del lector o la lectora. Es fundamental manejar estos conceptos, para así concebir a la escritura y a la lectura de una obra como acciones sujetas a un lugar, a una cultura y a un tiempo determinado. El contexto, como mencionamos antes, es el entorno físico y social, ya sea cultural, político, histórico y otro, en el que se considera un hecho. Veamos los siguientes ejercicios. Complete las siguientes oraciones con la palabra correcta. Rayar y rayar. Puedes observar que están escritas de diferente manera. Hasta, hasta. Muy bien, comencemos con la primera oración. No debes rayar ese libro. ¿Cuál de las dos palabras crees que es la correcta? Muy bien. Correcto. Rayar con ye. Eso significa, trazar líneas sobre un papel o cualquier otro documento. Mientras que el otro rayar, significa desmenuzar una cosa con otra. Agáchate más para que no te vayas a rayar en ese alambre. Correcto. Ahí sí. Es desmenuzar una cosa con otra. Continuamos con las siguientes dos oraciones. Llegó hasta el final de la carrera. ¿Cuál escribirías? ¿El primer hasta o el segundo? Correcto. El primer hasta con H. Indica un desplazamiento de un punto a otro. Y por último, la bandera está a media hasta. Correcto. Sin H. Muy bien. Continuemos con los siguientes ejercicios. Escribo sobre la línea la palabra que le dé sentido al enunciado. Tenemos las siguientes seis palabras. Oveja, abeja. Acto, apto. Sexto, sexto. Es alérgico a la picadura de abeja, que es un insecto. Continuamos. Continuamos. La siguiente oración. Acto o apto. Veamos. Correcto. El acto estuvo muy divertido. Veamos la última oración. Ya cursó el sexto o sexto grado. Respuesta. Sexto. El sexto significa un recipiente para guardar algún objeto. Mientras que sexto indica un grado superior al quinto. Otros ejercicios. Escribe lo que piensas que significa la palabra castillo. No te preocupes si no sabes el verdadero significado. Aquí escribirás lo que tú creas que significa esa palabra. Muy bien. Ahora veamos el caso número dos. Alguien te dice, el rey vive en un gran castillo. Ahora escribe lo que crees que significa la palabra castillo. Es posible que esta oración te ayude a comprender mejor el sentido de la primera oración. Veamos número tres. ¿Cuál palabra en la oración subrayada te ayuda a descubrir lo que significa castillo? Bien. Creo que hay una palabra ahí que te da claridad de lo que significa la palabra castillo. Tarea. Desarrolla en tu cuaderno con ayuda de tus padres o tutores las siguientes actividades. Explica el significado de estas palabras. En este caso, la palabra que tú explicarás es la palabra traje y traje para las dos primeras oraciones respectivamente. Y la primera oración, ayer traje una blusa nueva. En la segunda, odio llevar traje en las bodas. Quiero que seas observador y veas el sentido de cada una de estas palabras traje. Veamos la tercera oración y la cuarta. En este caso sería la palabra cojo. Cojo el abrigo y salimos. El mendigo es cojo. Número dos. Escribe una oración con cada una de las palabras proporcionadas. En este caso, la palabra vino, que viene del verbo venir, y vino, que es una bebida alcohólica. Sierra y sierra. Sierra que es elevación de terreno y sierra que es un instrumento para cortar madera. Vela, que viene del verbo velar, que significa estar despierto, y vela que es un cilindro de cera. Capital, que significa por una parte suma de dinero, y capital, que significa por otra parte ciudad de residencia del gobierno de un país. Lengua y lengua. Lengua, que significa un órgano muscular interior de la boca, y lengua, que es un sistema organizado para la comunicación de personas. Muy bien, hemos llegado al final de este video. Recuerda, queremos verte de nuevo en el salón de clases. Quédate en casa y cuídate. No olvides seguir las normas de aseo para prevenir el COVID-19. Muchas gracias por tu atención, y hasta pronto. Se despide de ustedes el profesor José Armando Hernández Reyes. Tengan un feliz año. Año.